Amado Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por tu compañía y tu presencia en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender, a entender, Señor, la enseñanza tuya, tu palabra, y que esta Padre pueda aplicarse a nuestras vidas, Señor. Que hoy, Señor, aquellos que hemos venido ya, aquellos que hemos venido leyendo, estudiando, una vez más sea reafirmado, Señor, a través de este tiempo de seguimiento que hacemos, Señor, en el estudio que realizamos con los hombres. Bendice a mis hermanos presentes y a aquellos también, Señor, que sean de sumar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. La semana pasada, hermanos, hablamos acerca de, ¿sí? ¿Recuerdan cuál fue el asunto que se trató la semana pasada? ¿Sí? ¿Recuerdan cuál era la enseñanza que el pastor compartió la... Bueno, la semana pasada, no, sino hace 15 días, ¿no? ¿Recuerdan más o menos? Hablamos de algo, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Amén. Hablamos acerca de la importancia que debe tener este tiempo, ¿no? Con nuestras familias, ¿no? La importancia del devocional familiar. Eso es lo que tratamos la semana, hace dos semanas, ¿no? La importancia del devocional familiar. Y por qué razones, hermanos, y quizás vamos a hablar, por qué razones este asunto de tener un tiempo donde usted como padre de familia reúne a los miembros de su hogar, su esposa, su esposa, sus hijos, y se sienta y abre la palabra de Dios y comienza a estudiarla, a sacar los principios que en ella encontramos y buscarle la aplicación para el núcleo, la familia, y luego en todo aspecto de la vida. ¿Por qué es importante que hagamos esto, hermanos? ¿Por qué es importante que apartemos un tiempo y nosotros como papás o como padres de familia seamos los que encabecemos esa actividad? ¿Por qué, hermanos? A ver, pensemos frente a esta pregunta. ¿Por qué es importante? ¿Cuáles serían las razones por las que yo como padre debo presidir, debo encabezar y procurar que se realice esta actividad que es el devocional familiar? ¿Por qué razones, hermanos, hermanos? A ver, podamos enumerar. ¿Cuáles son las razones? ¿Para qué? ¿Ya? Conocer más la palabra. ¿Bien? ¿Ya? Conocer más la palabra. Entonces, hermano Benice, bueno, yo los reúno a los miembros de mi familia, a mi esposa y los otros miembros, con la finalidad de que ellos conozcan más la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para enseñar? Les enseñamos, ya, es decir, para disipular la familia, otra razón, ¿no es cierto? Disipulado de la familia. Entonces, en ese tiempo yo procuro ver cómo están cada uno, ¿no es cierto? Cómo van en su caminar con el Señor, ¿no es cierto? ¿Qué más, hermanos? ¿Cuáles son las razones por qué esta actividad, ahora yo también lo he entendido, es de suma importancia, hermanos? ¿Por qué? Sí. Yo, en el propio, en el que no he tenido un mes, pero sin embargo, considero que es una familia que ya no vas a empezar la palabra de Dios, la clínica, la casa. Sí, ¿no? Y como el pastor lo decía, ¿no? importancia de que el Padre el Padre lo presida el Padre lo sea el el que convoque el Padre lo lo presida lo convoque que eso era si, pues decías algo muestra liderazgo y impartir el ejemplo una linda oportunidad para modelar o ejemplificar que como Padre y recuerden el Padre es la cabeza el líder está dejando una estela para que los demás lo sigan ¿no es cierto? una buena oportunidad es modelar, ser ejemplo modelar o ser ejemplo como líder como el líder que es el Padre en la familia amén hermanos y todas estas cosas son valederas totalmente la otra es en el que emocionado familiar nos movemos de lo que es el Padre a la aplicación de la palabra y ahí nos va una manera espiritual donde mostramos y enseñamos cómo aplicar la palabra muchas veces nos vemos en el ambiente de la palabra sí es un momento donde podemos ahondar conversar sinceramente transparentemente ¿no es cierto? y buscar de qué manera puedo aplicar los principios en los diferentes momentos y circunstancias que nos desenvolvemos ¿no? la esposa quizás en el hogar lidiando con los chicos en el trabajo puede ser también el Padre los hijos en la escuela entonces es el momento donde ponemos todo nuestro esfuerzo en en que la palabra de Dios sea quien guíe y norme la vida de nuestras familias ¿amén? y todo esto es correcto ¿no? pero ahora hay algo importante ¿no? ya lo mencionamos en Deuteronomio capítulo 6 ¿no? y no solamente por estas razones ¿no? sino porque Dios que conoce al ser humano y que nos conoce Él lo establece que sea los padres que sea el Padre quien convoca este tiempo que sea el que empuje por así decirlo de la familia ¿no? que sea el quien sea consciente de la importancia de que su familia los miembros de su familia sobre quien Él tiene sobre quien nosotros como padres tenemos el liderazgo y la autoridad de parte de Dios porque el varón es la cabeza ¿no cierto hermanos? entonces sea Él nosotros seamos quienes tomemos conciencia de la importancia hermanos ¿no cierto? es primero que es un mandamiento a los padres vamos a recordarlo por favor hermanos Deuteronomio capítulo 6 versículo Deuteronomio en el Antiguo Testamento por favor Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 podemos leer ¿no? a ver alguien de ustedes puede leerlo hermanos por favor 6-1 estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar el 5 también por favor puede leerlo este hermano si 16-5 y el 6 dice y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y el 7 dice y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y el acostarte y cuando te levantes ¿no? entonces es un mandamiento para los padres amén hermanos es primero es decir quien debe quien tiene la responsabilidad hermanos de primero tomar conciencia de la importancia tomar conciencia de la importancia de estos tiempos porque es la oportunidad que Dios nos da ¿para qué? para que ir viendo ir chequeando que nuestra familia está caminando por el sendero por el camino de nuestro Dios porque esa es la voluntad de hermanos de Dios para nosotros los creyentes para sus hijos es que las familias también sigan a nuestro Señor y entonces ¿para qué suceder? para que como decía el pastor interesante ¿no? es como usted ha visto ¿no? desfilar a veces a los patitos tras tras la mamá o el papá entonces los patitos están marchando detrás entonces la responsabilidad para que esto sea así para que verificar que nuestra familia está andando por el camino del Señor entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de que es nuestra responsabilidad hermano ahí está el mandamiento del Señor ¿no? y esto no es solamente una actividad para cumplir otra vez ¿no? porque esto puede siempre pasar no ya cumplí mis devocionales yo los hago y cumplo esto tiene que ir más allá es más profundo donde yo tomo conciencia que Dios es el más importante en la vida y no solamente Dios es para mí sino para los que amo que están más cerca a mí que son mi esposa mis hijos entonces por eso miren este versículo dice versículo 4 y 5 Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas ¿no? miren entonces esta actividad del devocional familiar hermanos esta actividad del devocional familiar no es un asunto superficial no es algo que usted lo hace porque cumple con Dios hermano amado esto es algo donde se involucra lo más íntimo de su ser donde usted primero como padre y yo como padre he resuelto que el más importante en este universo es mi padre celestial ese asunto tiene que estar este como dice saneado hermano porque si no es así entonces yo lo voy a hacer como una actividad más ¿no es cierto? por ejemplo los colegios hay escuelas de padres por ejemplo ¿no? entonces se pone una persona que los hace tomar conciencia a los papás como ser buenos padres y ahí no más queda ¿no es cierto? este asunto hermanos es donde yo he resuelto donde digo Dios tú eres el más importante para mi vida la razón de vivir eres tú por eso y si amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con toda tu fuerza cuando nosotros como hombres entendemos que mi vida está en las manos de Él y que vivo para adorarle a Él para amarlo y para glorificarle entonces querré lo mismo para los que amo hermano y yo mismo entonces seré el que jale ¿no es cierto? vamos a la iglesia vamos a estudiar la Biblia vamos a sentarnos vamos a aprender la palabra de Dios para asegurarnos que todos estamos andando en el camino del Señor hermanos ¿amén hermanos? ¿sí? ahora hermanos miren y este es un asunto en la cual no podemos descuidarnos ¿por qué no podemos descuidarnos hermanos? porque la influencia externa es es fuertísima ¿amén hermano? sí es decir nos desenvolvemos en un mundo continuamente más horas pasamos en el trabajo en la calle nuestros hijos también están con la televisión están con el internet están con sus amigos están con el profesor de la universidad del colegio del instituto o sea la influencia es sumamente arrolladora hermanos y como la influencia externa es arrolladora entonces nosotros debemos procurar que los principios de la palabra de Dios estén siendo grabados en el corazón de nuestra esposa y de nuestros hijos porque ellos se han de enfrentar al mundo ahora miren hermanos romanos 12.2 aquí he puesto romanos capítulo 12 versículo 2 en su versión a ver vamos a ir a alguna versiones puedes leer mi hermano Belisario ¿cómo dice en tu versión? romanos 12.2 sí por favor esta palabra conforméis dice nos adaptéis ¿no es cierto? interesante ¿no? en la versión Reina Valera de la cual nos conforméis que es lo mismo en la versión de Benia en la versión y no vivan ya como vive todo el mundo al contrario cambien de manera de ser y de pensar así podrán saber qué es lo que Dios quiere es decir todo lo que es bueno agradable amén hermanos de la misma es decir miren hermano miren interesante porque esto esto va a chocar contra la cultura ¿no es cierto? ¿ahora qué está pasando? ya ustedes han visto usted va por la avenida del sol va por la avenida de la cultura entonces ya este siglo es decir este siglo es decir aquellos que se conducen y viven según los criterios de la cultura y del mundo ¿no es cierto? ellos ya tienen una forma establecida hermano en la cual tú tienes que encajar siempre me gustó esta ilustración miren hermano ¿no es cierto? usted siempre ha jugado este rompecabezas ¿no es cierto? y a veces hay estas cositas otra figura por acá ¿no? y ahí están y entonces ya todo está ya diseñado para que tú encajes porque este siglo ya tiene un molde hermano mira tú si no encaja imagínate que tú eres aquí no os conformes o no te adaptes a este siglo el siglo este es el siglo ya está para que tú encajes ya está listo el molde para que tú encajes así vivíamos hermanos seguíamos la corriente de este mundo según Efesios capítulo 2 todos estábamos acostumbrados comíamos nuestro chiriucho ¿no es cierto? en estos días íbamos tras las procesiones ese es este siglo ya está adaptado así ya está ¿amén hermano? pero ¿qué dice el Señor? no no te conformes a este siglo no te adaptes sino hay que romper el molde hermanos rompe el molde porque ya este mundo tiene ya para ti un lugar y tú tienes que encajar ahí pero Dios dice no no te conformes ¿amén? no hay que conformarse entonces ¿cuál es el peligro? hermanos amados ya hemos dicho la influencia es más arrolladora ya alguna vez el pastor hacía una cuenta con los números ¿no? a ver sumemos ¿cuánto tiempo escuchamos la palabra de Dios? bueno si tú eres generoso de repente media hora cada día y luego los domingos y vienes a la escuela dominical y luego el culto entonces así una sumatoria ¿no? y la comparación entre el tiempo que pasas escuchando a este siglo y su manera de pensar y su manera de vivir es arrolladora y el tiempo donde escuchas la voz de Dios es enana hermanos amados el tiempo donde meditamos en la palabra de Dios y comenzamos a compartir los principios de la palabra de nuestros hijos son minúsculos comparado con el tiempo que este siglo ya te ha dicho cómo tienes que vivir hermanos por esa razón la importancia del devocional familiar ahora hay algo maravilloso hay una promesa ¿no? porque la luz en las tinieblas resplandece dijo Jesús Jesús dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue rompe el molde es decir el que me sigue ya no andará en tinieblas porque finalmente hermanos este mundo ¿cómo está? en tinieblas pero se llama cultura se llama manera de vivir lo llaman esta es la forma en que tienes que vivir hermanos amados tenemos que cosa ¿qué? romper el molde ¿y cómo se rompe ese molde? tiene que haber una transformación ¿por medio de qué? renovar ¿qué tienes que renovar? sentimiento ¿amén hermanos? este es el desafío hermanos donde yo entiendo que este mundo está en oscuridad y yo no puedo someterme y encajar al mundo ¿por qué? porque este mundo está bajo el poder del maligno así dice la palabra de Dios claramente el mundo entero está bajo el poder del maligno Efesios capítulo 2 vamos a verlo porque a veces no nos convencemos de eso hermano y tenemos que convencerlo para romper el molde porque si no Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 conocido el texto versículos 1 2 3 2 y 3 a ver otra persona aparte de nuestro hermano Paul y nuestro hermano Belisario Yuri quizás nos puedes ayudar hermano Efesios capítulo 2 versículos 1 2 y 3 por favor Efesios capítulo 2 de muerte a vida por Cristo y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora ofrena en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente diéramos por la naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás amén miren hermano esto tiene que afectarnos porque cuando no entendemos esto hermano entonces vivimos en la vida ingenuamente pensando que todo está bien y no es así hermano lo cierto es que Jesús dijo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida esa es la verdad eso es lo que ha ocurrido en el creyente no es un cambio de religión hermano no es un cambio de nada superficial es de muerte a vida estaban muertos entonces ¿cómo está la gente del mundo a la luz de lo que hemos leído ¿cómo están ellos? describa porque varias cosas dijeron acerca ellos ¿cómo está la gente del mundo? ¿cómo está este siglo en otras palabras ¿cómo está hermanos? muertos en delitos en pecados son hijos de ira y así éramos nosotros ¿qué quiere decir hijos de ira? no están reconciliados con Dios están expuestos a la condenación eterna hermanos y esa era nuestra condición siguiendo nos llevaba a la corriente de este mundo así vivimos pero ¿qué hay que hacer? hay que romper el molde ¿amén hermanos? hay que romper el molde y esto se rompe ¿cómo? por medio de una transformación que el Señor va a hacer ¿cómo lo va a hacer? por medio de la renovación de nuestro entendimiento hermanos ¿y cómo se renueve ese entendimiento? con la palabra de Dios ¿amén hermanos? miren la importancia entonces nuestras familias están expuestas a la influencia de la corriente de este mundo ¿no es cierto? están expuestas y esto como dijo alguien ¿no? mira yo no permitiría que en mi casa ingresase un hombre degenerado un pedófilo y le dije escuchen por favor niños siéntense más escuchar a este hombre que sigue practicando eso siéntense escúchenlo ¿usted permitiría que su sala y que ese sea el profesor de sus hijos? obviamente que no hermano pero ¿qué pasa? muchos muchas personas personajes están dictando están enseñando a nuestros hijos a través de los medios de comunicación por ejemplo y esas personas están siendo los instructores de nuestras familias ¿cómo combatimos eso hermanos? están expuestos diariamente constantemente donde vayan están expuestos ¿cómo combatimos eso? cuando yo entiendo como padre entiendo que yo no puedo encajar en este molde yo tengo que romper ese molde ¿y cómo? con su palabra bendita y un devocional familiar hermanos tiene como elemento principal es donde yo presido ese momento esposa ven hijos vengan vamos a meditar en la palabra de Dios vamos a ver ¿qué quiere decir esto? ¿cómo se aplica en tal y cual circunstancia? entonces ¿qué sucede con eso? estoy rompiendo el molde porque dice el Señor no te adaptes o no te conformes a este siglo ¿amén hermanos? ¿alguna pregunta hasta aquí? por favor ¿amén hermanos? yo cuando pastor y y otros siervos enseñan este asunto la importancia del devocional familiar entonces uno toma conciencia ¿verdad? y tenemos que cambiar hermanos ¿no? porque uno puede decir ¿no? pero no tengo tiempo hermano yo trabajo aquí 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 no hay tiempo en la agenda uno puede decir pero esto es una orden hermanos no te conformes este siglo es una orden y esta orden es de alguien superior de Dios entonces tiene que haber un tiempo tenemos que hacer un tiempo decía un pastor hace años decía hay que hacer tiempo hay que hacer un tiempo por hermanos por la importancia que tiene esto del devocional familiar el mundo está así pero nosotros si podemos alguno puede decir pero es imposible hermanos la fuerza del mundo es tan arrolladora que no tenemos posibilidad alguna de salir vencedores frente a esto pero si se puede ¿sabes por qué se puede? porque el Espíritu Santo Dios ha venido a nuestra vida miren vamos a buscar por favor Juan capítulo 1 San Juan San Juan capítulo 1 ¿quiénes están capacitados para romper el molde para vencer la corriente de este mundo que es arrolladora San Juan capítulo 1 ¿quiénes están capacitados? dice el Señor hablando de Cristo versículo 4 y 5 en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres ¿qué dice? versículo 5 la luz en las tinieblas ¿qué hace? brilla resplandece hermanos imagínate ahorita que apagamos todas las luces y yo acá saco mi fósforo ¿no es cierto? comenzamos a ver hermanos si es posible romper el molde ¿sabes por qué? por la obra de Dios en tu vida ya porque la hemos seguido a él Juan también va a decir en otras palabras ¿quién es el que vence el mundo? o sea ¿quién puede romper el molde? sino aquel que ha nacido de Dios y si usted ha nacido de Dios hermano y si yo he nacido de Dios vamos a romper el molde vamos a vivir vidas diferentes por el poder de Dios cuando nuestro entendimiento es renovado día a día limpiándonos limpiándonos y rompiendo el molde hermanos amados amén si se puede por eso la barra si se puede si se puede y esto no es una promesa vacía si se puede porque ahí está diciendo el Señor la luz en las tinieblas brilla y cuando el Señor ha hecho su obra en nosotros vencemos al mundo hermano por eso es de que tú puedes darte testimonio ¿cómo es que yo antes siendo un hombre que continuamente estaba habituado a este hábito pecaminoso en mi vida ¿cómo es que al llegar a Cristo a mi vida esto puede ser roto puede ser superado por lo que dice su palabra hermano y todos estamos capacitados si somos hijos de Dios a romper el molde hermano amén entonces hermanos amados este mundo y su fuerza es arrolladora la única manera hermanos de poder contrarrestar esa fuerza es donde yo y usted asumimos la responsabilidad y me paro y digo hasta aquí yo si de repente mi vida anterior fue un desastre porque puede ser que así sea entonces comienzo ¿qué cosa? a vivir de acuerdo a lo que el Señor me dice su palabra porque el asunto es estas palabras que yo te mando hoy como hemos leído en el versículo 4 y 5 de Deuteronomio 6 estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón primero es el Padre hermanos y estando en tu corazón habiendo determinado esto con toda firmeza entonces podemos enseñar a nuestros hijos con autoridad hermanos ¿amén? eso es importante en la enseñanza hermanos ¿no es cierto? en la enseñanza es importante que si yo me voy a levantar como el hombre que voy a presidir voy a decir esposa ven vamos a leer la palabra hijos vengan vamos a leer la palabra de Dios yo tengo que haber resuelto que Dios es mi Señor y que voy a amarlo y voy a obedecerlo es decir yo tengo que modelar y ser ejemplo porque el asunto no es el salto de garrocha ¿no es cierto? es decir donde hacemos el puente ¿no? estudio para enseñar no es así estudio para vivirlo y luego para enseñar esa es esa es la forma en que los hijos de Dios tienen que aplicar en sus vidas la palabra de Dios hermanos es estudio la palabra de Dios investigo la palabra de Dios la aplico a mi vida y entonces la enseño decía también el pastor la iglesia no es la responsable por enseñar a nuestros hijos principalmente la palabra de Dios la iglesia es un suplemento ni un complemento no sé sino un suplemento el deber de cabeza de hogar del padre de familia es presidir convocar con esta convicción que tengo de que el Señor es lo más importante que mi familia también siga lo mismo y esto es muy importante para Dios hermanos lo vemos en la palabra de Dios por ejemplo Abraham vamos a leer en Génesis capítulo 18 Génesis capítulo 18 versículo 19 Dios Dios está hablando con Abraham antes que vaya a destruir a Sodoma y Gomorra y dice interesante versículo 17 Génesis 18 17 y 18 lo tenemos hermanos si y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer aquí vemos como Dios deja por sentado esa relación que tenía con Abraham hermanos dice voy a encubrirle a Abraham lo que voy a hacer versículo 18 habiendo de ser habrán una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra y 19 porque yo sé que dicen que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que cosa que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él entonces miren Dios da testimonio de Abraham para eso lo elegí para que les ordine a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo si Abraham lo hace así yo cumpliré con todo lo que le he para esto lo elegí efectivamente yo sé que Abraham va a ser porque sabes que hermano es como bueno esto es interesante no es como que el Dios del universo está poniendo la confianza en un ser humano palible pero lo mismo está haciendo con nosotros hermanos si el Señor nos ha rescatado debemos procurar que nuestra familia siga el camino del Señor hermanos porque miren yo pensaba hoy día justo con mi esposa y lo hablaba el mundo tiene otra forma de ver las cosas mientras tus hijos sean exitosos mientras tus hijos alcancen los logros que este mundo ya los tiene buenos ciudadanos para esta vida suficiente con Dios no es así hermano con Dios Dios espera de nosotros que nuestros hijos permanezcan en la fe sigan los caminos del Señor no te conformes si tu dices bueno mi hijo va a ser profesional y te conformas pero está alejado de Dios no vale de nada no vale de nada hermano pero eso es lo que el mundo tiene no mi hijo es un profesional lo ha visto ya tiene su pizdí su maestría es un hombre exitoso pero alejado de Dios eso no vale para nada delante de los ojos del Señor porque si Dios nos ha conseguido un hijo dos hijos para que es vamos a ver Salmos por favor Salmos 127 3 Salmos 127 3 y aquí herencia de Dios son los hijos cosa de estima el fruto del vientre ¿qué significa para Dios los hijos hermanos? es cualquier es cualquier cosa es de Dios los hijos son herencia para Dios hermano cosa de gran estima el fruto del vientre y es sabido la mayor influencia que tienen los pequeños hermanos ¿saben de quiénes son? de los padres los padres son los que tienen y esto es lo maravilloso porque los padres pueden marcar hermano ya sea para mal o para bien y si tú eres un hombre que ha decidido amar a Dios con todo el corazón hermano eso van a verlo tus hijos y vas a marcarlos también porque son del Señor cosa de estima el fruto del vientre hermano y esto nos lleva hermanos a que a atar cabos hermanos es decir aquellas cosas que están sueltas y que debemos arreglar en nuestras vidas lo hagamos porque como ya hemos dicho la enseñanza no es intelectual y de transferencia de mente a mente sino es con el ejemplo hermanos amados entonces hay cosas que nuestros hijos van a poder preguntar y quizás cuestionar en nuestro vivir y en nuestro caminar y eso tiene que confrontarnos con cómo estamos andando ¿para qué? para salvar esas situaciones para no dejar una estela y un ejemplo que sea tropiezo para ellos hermanos miren lo lo solemne lo valioso que es o sea yo como padre estoy llamado por el Señor como forma de Deuteronomio 6 y les enseñarás a tus hijos en todas las circunstancias que hayan pero yo tengo que modelar amén tengo que modelar yo no puedo decir sabes que el matrimonio es solamente en casos opcionales pero no es la regla o sea no está concordando pagar impuestos es no es opcional no estoy modelando porque estoy dejando una estela de ejemplo a mis hijos coimear a veces hay que hacerlo porque la única manera es salvar de la situación estoy dejando un ejemplo o sea el asunto hermanos es solemne es de suma importancia hermanos porque el resultado de esto que va a ser es que nuestros hijos caminen también en los caminos del Señor a mí me llamó la atención si mal no recuerdo espero que así sea Karl Marx ustedes saben Karl Marx el de la idea de comunismo y llevado al extremo y la violencia y cuántos jóvenes y cuántas naciones han abrazado esta idea que ha hecho que ha generado mucha muerte ahí está en nuestro mismo país en los años 80 ¿no es cierto? el marxismo el leninismo y todo lo que sea ¿no es cierto? y el maoísmo que tanta muerte ha traído por ejemplo se dice de Karl Marx que él tenía instrucción bíblica de su padre parece ser que era un judío vamos a cambiar de iglesia le dijo a la familia a toda la familia vamos a cambiar de iglesia de congregación ¿sabes por qué? vamos a ir a una iglesia luterana creo que es porque allí hay gente de influencia con las cuales puedo sacar ventaja y eso a él de niño muchacho o sea mi papá va a la iglesia porque no va por Dios va por intereses monetarios y este hombre que fue instruido de pequeño en las palabras de Dios fue impactado por la conducta de su padre de manera negativa y renegó de la fe hermanos yo mismo lo digo para mí mismo tenemos una gran responsabilidad probablemente hemos cometido errores en el pasado pero hoy podemos enmendar ya no se puede como dice ya no hay que llorar sobre leche derramada ¿no es cierto? así es el dicho pero hoy puedo decir Señor ahora quiero realmente obedecerte y quiero que a los que amo también sigan el camino y guarden tu camino como dice la palabra y si hay que salvar y sanear algunas cosas lo voy a hacer aunque cuesten aunque duelan porque la responsabilidad que recae eso de nosotros es grande hermanos entonces la importancia del devocional familiar donde es importante la instrucción de la palabra de Dios hermano donde para mí la palabra de Dios resulta ser valioso un tesoro como decía David en el salmo 19 ¿no? la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo es más dulce para mí que la miel dice él y si la comparo con el metal precioso es más refinada tu palabra a ese punto debemos llegar hermanos amén amén hermanos vamos a hacer unas preguntas para poder evaluarnos como estamos amén hermanos ¿sí? lo primero hermanos amados con toda honestidad ¿cuántos estamos involucrados a un devocional familiar? ¿cuántos estamos involucrados en que se realice un devocional familiar en nuestros hogares? hemos visto ahora la importancia ¿no hermanos? lo hemos visto la vez anterior también miren hermanos la pregunta es ¿usted está involucrado? es la primera pregunta hermanos y si no es así entonces moremos al Señor Señor ayúdame dame la valentía decir esposa hija venga hijos vamos a hacer un tiempo para el Señor a tomar en serio las cosas del Señor esa es la primera pregunta la segunda pregunta es si así está haciéndolo usted ya está involucrado en un devocional familiar donde usted lo convoca y lo preside ¿qué parte de la Biblia? ¿qué libro de la Biblia? ¿qué sección de la Biblia está usando para poder instruir a sus hijos para meditar en esa palabra que están utilizando en los devocionales familiares hermanos ¿podrías decirlo? crónicas amén 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 ¿qué horario más o menos digamos maneja la familia en tener un devocional familiar? sí amén decía el pastor también un horario donde sea productivo ¿no es cierto? es decir donde haya lucidez donde haya disposición también no una cuestión a veces apretada sino que realmente sea un tiempo importante donde ese tiempo en la agenda es importante y hay mucha mucho fruto de ese momento ¿no? hermanos amados sí pastor me dio la atención que usted dijo hay que hacer que me permitan pases en eso sí ah te reúnes con un grupo de hombres varón hermanos de acá de la iglesia creo ¿no? ah interesante para empezar le damos con una fe que ha sido también así yo un día leí la vida con David por ahí también coge una disciplina la primera y la segunda semana que era un proceso que leíamos en unos cuatro capítulos en una hora en una semana que leía que leía que leía que leía que leía ahora como que ya es un poco más que vale y lo primero que pensé cuando leía manuales de la semana ya decía yo creo que es un poco que nunca pero para el compromiso y que se sabe que es el tiempo que lo que se hace mayor y es productivo totalmente ¿no? es lo que me animo bastante que a veces es una tasa que a veces que a veces yo me he hecho con hermanos en inglés ¿verdad? sí amén 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 pero la cosa es que hicieron un tiempo buscar un apoyo un tiempo sí sí hermanos es cuando cuando entendemos que algo es valioso valioso y obviamente ahora lo estamos entendiendo que esto es tan valioso porque hermanos miren lo arrollador de la fuerza de este siglo la única manera de romper el molde hermanos es cuando necesitamos en su palabra y nuestro entendimiento se va renovando y rompe el molde justo en en el repeticional es el padre más aprendes nosotros antes lo hacíamos en la mañana muy temprano cuando no trabajaba y era leer estudiar y se podía aplicarlo porque nos ha servido mucho porque cambiamos muchos pasos porque no hubiéramos querido de repente hacer eso en la pandemia pero fue tarde sobre el amor de Dios si yo también alguna vez pensé a veces ya hay cosas que ya los hijos ya no están por ejemplo pero aun eso hermanos aunque nadie nos vea pero con fidelidad estamos haciéndolo eso no sabemos como pero Dios lo va a usar lo va a usar para que de alguna manera sea conocido y nuestros hijos a quienes amamos puedan apreciar esa devoción y esa entrega aun en la postrimería y la etapa quizás última de nuestros días hermanos Dios una verdad también encontramos en la palabra de Dios Él Él se llama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos ha hecho conocer sabiduría ya hay cosas que pero cuando uno decide pararse con el Señor entrego Dios mío de repente cometió muchos errores pero ahora sí voy a hacerte fiel aunque nadie me vea aunque ya no pueda pero alguna palabra a veces va a ser motivado mi papá está creciendo mi papá está diferente mi papá lo veo y eso es producto de mi relación con el Señor nunca es tarde Josh McDowell ¿han escuchado a Josh McDowell? un hombre su papá era un borracho empernido lo maltrató a él y todo se convirtió Cristo finalmente llegó a conocer a Cristo y los últimos no sé si meses de su vida una transformación comenzó a predicar ya no pudo enmendar muchas maldades que había hecho pero eso hermanos fue un testimonio para la familia y todo el vecindario la postrimería nunca es tarde hermano por eso dice el profeta Jeremías porque se lamenta el hombre mientras vive lamentense en su pecado volvamos descubrimos los caminos busquemos a Jehová o sea ya hay cosas que ya ya están hechas pero podemos mientras Dios nos da vida nos está dando oportunidad mientras Dios nos está dando vida nos está dando oportunidad hermano para enmendar amén hermanos muy bien entonces coja en nuestro caso por ejemplo estamos usando el libro de romanos por eso muchas veces las cosas que comparto acá hermanos son de romanos porque porque es lo que estamos con mi esposa y este nos hemos quedado ahí porque está bendiciendo nuestras vidas hermano y finalmente es lo que tiene usted para compartir pues hermano lo que el Señor le habla y lo que va aplicando a la vida hermano así es no es algo complicado el primero está buscando la disposición Dios está buscando nuestra disposición de querer buscarle con todo el corazón me buscaréis y me iréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón pero si usted va para cumplir para para hacerse líder de la casa así no funciona cuando primero nosotros como hombres nos entregamos al Señor con todo el corazón entonces Él va a poner también esa autoridad en los que nos rodean hermanos porque la autoridad ya está dada el varón es cabeza de la esposa y del hogar hermano mi abuelo a los 70 se sentó con mi abuela y le dijo cada día que vamos a sentar y me voy a estar yendo juntos y ella a principio que no ya ya viene a los 70 pero por próximos 25 en su terreno o 25 y cada día no era demasiado tarde no era demasiado tarde donde Él y ella en esa palabra moramos por toda la familia y fraco transformativo en la vida de Él así es hermano así es y algunos dicen no acá es popular ahí está el mundo el mundo el mundo el mundo el mejor legado que le puedes dar a tus hijos ¿qué es? usted sabe la educación vale 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 eso ¿no es cierto? pero enfocados no en la educación cristiana enfocados en la educación secular y que logren los objetivos eso es lo mejor que puedes darle hermanos eso no es así el mejor legado que le puedes dar a tus hijos es que tus hijos hereden la fe que ellos puedan haberte visto caminar para que sigan los pasos del Señor eso es lo mejor hermano entonces si hermanos es tiempo se puede hermanos amados se puede ya no hay que lamentarnos en lo que no hicimos ahora sigue Elisario tal vez el devocional mundial es conflicto o que se nada se nada es solamente para hacer más pero ustedes quisieran hacer un modelo como hacer los hijos o o sea alguien hijos menores ¿quién tiene? bueno Yuri tiene hijos menores bueno tú pero bien pequeñita yo en mi caso estoy con mi esposa principalmente y con mis hijos a la distancia porque ellos no están conmigo pero los convoco dos veces a la semana y estoy allí y oro a Dios para que ellos capten y entiendan ellos han vivido conmigo varios años pero hace tres años ya están en Lima pero esa es mi oración Dios mío que mis hijos también sigan tus caminos que mis hijos también te amen entonces lo que yo hago por ejemplo con mi esposa en el caso es estamos en el libro de romanos entonces nos sentamos ¿no es cierto? y entonces oramos antes oramos Señor háblanos sencillamente háblanos a nuestros corazones y estamos como hemos cogido el libro romano y estamos avanzando pasaje a pasaje pasaje a pasaje a veces ya la Biblia está ya seccionada ¿no es cierto? ustedes saben a veces un capítulo puede tener tres títulos por ejemplo se puede agarrar un título de once doce versículos y leerlo yo lo leo una vez luego lo lee ella y que te impactó de lo que hemos leído ella me dice y yo le digo y así vamos extrayendo lo que el Señor nos sabe y como podemos aplicarlo a la vida y ponemos ejemplos ¿no? comentamos de lo que vemos en la vida en esto en lo otro en circunstancias porque son las circunstancias las que nos permiten aplicar la palabra de Dios hermano por eso decía también el pastor y es lo que dice Proverbios ¿no? la sabiduría clama en las calles hermano en realidad las calles son un ejemplo de poder tú cómo aplicar la palabra de Dios sea diciéndole esto no está bien mira esto hay que seguir en el carro una señora me decía mire está viniendo pues el patrón decía entonces ya yo entiendo no está viniendo está viniendo el patrón si puede le decía señora y ahí asocié rápidamente lo que Jesús dice ¿no? las personas se enfocan en eso en lo externo pero el corazón allí solamente Dios lo puede cambiar y mucha gente está creyendo que haciendo cosas externas está bien con Dios y no es así mire la palabra dice esto le decía entonces la calle y las circunstancias nos permiten hermanos muchas oportunidades para aplicar la palabra de Dios ¿y qué significa para aplicar ese antiguo? no, no, no usted no es salvador entonces usted le está dando prioridad de no le dar prueba que no le dio un tiempo con esa señora y y conversamos bastante igual con la señora que el señor que sufrí un día por lo que pecaba y no hay otra porque el mismo señor Jesús lo dijo que es el camino a la verdad y la vida entonces se ha ido un poco pensativa ¿no? como tú dices y siempre escuchan las emisoras también dicen que la Virgen nos guarde entonces si hay alguien que está junto conmigo le digo que el gran señor ha dicho que la Virgen me guarde señor y para usted ¿qué significaría ese antiguo? entonces un caminar diario que tenemos ¿no? y Dios pone el momento de la oportunidad para poder sí y y esto hermanos debe ser un desafío ¿en qué hermanos? debe ser un desafío alguna vez lo hemos dicho ¿no? nosotros ir a la delantera hermano o sea nosotros como hombres y padres de familia que estamos llamados a presidir estos tiempos donde abrimos la palabra Dios con nuestra familia estamos llamados ¿a qué? a estar más capacitados ¿amén? más preparados en ese asunto claro todos deben conocer pero el varón tiene que ir ¿cómo vas a presidirlo tú? ¿y eso a qué nos está empujando? a realmente estudiar la palabra de Dios hermano nosotros mismos ¿no es cierto? es decir nosotros conocer saber aplicar la palabra de Dios es un desafío hermano ¿no? Gracias.